Un saludo para todos queridos hermanos en este domingo 22 de marzo cuarto del tiempo de cuaresma desde la parroquia Santa María Soledad Torres Acosta. Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama la conversión en este tiempo de cuaresma esté con todos ustedes. Antes de meditar la palabra de Dios de este domingo reconciliémonos con él, hagamos un momento de silencio y pidamosle perdón por nuestros errores. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Que de ti siempre había oído, hoy regreso a arrepentido. Vuelvo a ti, vuelvo a ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, el mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Le replicaron, Has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó a Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, Lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, Creo, Señor. Y se postró ante Él. Palabra del Señor. El hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Preciosa enseñanza de la primera lectura de hoy del primer libro de Samuel. Delante del profeta y personas aparentemente capaces, llenas de atributos para ser líderes y tener autoridad sobre el pueblo. Pero ninguno de ellos ha de ser el rey de Israel. El joven que está en el campo, aquel que pastorea ovejas, el menor de la casa del que no se acordaban, Ese es. Aun cuando frágil como todos y propenso al error, pero bendecido, elegido y acompañado por el Señor, ese será el más grande de los reyes. Y es que definitivamente las apariencias engañan. No siempre lo más grande es lo mejor ni lo más bonito lo que conviene. Al ciego del Evangelio no le bastó con mirar con los ojos del cuerpo. Su alma no alcanzó sosiego hasta que estuvo frente a Jesús. La ceguera de los fariseos, de los vecinos y de sus propios padres se revelan en el Evangelio de hoy. Capaces de ver con los ojos del cuerpo, sí, pero tendientes a quedarse en las meras apariencias. Jesús hace barro, como su Padre celestial en la creación. Y pareciera que volviera a crear al pobre ciego. Pareciera una invitación a volver sobre ese génesis olvidado, sobre ese paraíso perdido, sobre ese primer amor. ¿Cuánta ceguera hay en el mundo actual? Ahora que estamos encerrados, podríamos respondérnoslo. La ceguera no es dejar de ver con los ojos, sino dejar de ver lo esencial de la vida. ¿Cuánto materialismo decora nuestra vida y la va dejando vacía? ¿De cuántas superficialidades se llena el alma que busca sedienta la eternidad? ¿Cuántas relaciones afectivas están abocadas al fracaso porque su motor primero fueron meramente las pasiones o los sentidos? ¿Cuántos proyectos de vida terminarán en nada porque su motivación es el dinero y el poder? ¿Cuán vacía es una existencia cuando su único objetivo es mostrar apariencias y vivir de ellas? ¿Cuántas conversaciones entre amigos solo mencionan la película de la cartelera o la serie de la plataforma y dejan de sostenerse verdaderas conversaciones para entablar verdaderas amistades? ¿Cuánto tiempo perdido buscando vacaciones de fantasía para mostrarlas en las redes si hoy Dios nos dice que lo esencial está dentro de la casa? Un llamado a la austeridad a la moderación y a la autenticidad Un llamado al alma que ha dejado de fijar su mirada en lo esencial Un llamado al cristiano hace hoy Jesús para que recuerde que desde el bautismo somos hijos de la luz Dejemos a un lado como dice Pablo a los Efesios las obras estériles de las tinieblas Despierta tú que duermes Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará Cristo muerto por la ceguera humana levantado entre los muertos para nuestra liberación nos iluminará Que así sea Jesús Estoy aquí Jesús Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis ojos Temen al mirarte Quisiera Poder enfrentarte Oremos Señor Dios Luz que alumbras A todo hombre Que viene a este mundo Ilumina nuestro espíritu Con la claridad De tu gracia Para que nuestros pensamientos Sean dignos de ti Y aprendamos A amarte De todo corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Les invito Queridos hermanos A volver Sobre el evangelio De hoy Juan capítulo 9 Y a meditar Y a meditar el salmo 22 El salmo del buen pastor Que hoy también nos regala la liturgía de la palabra El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus hogares Amén Podemos seguir en paz El Señor Es mi pastor Nada me puede faltar El Señor Es mi pastor Nada me puede faltar Él me hace descansar En verdes praderas Me conduce a las aguas tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor Es mi pastor Nada me puede faltar